Paz y bien. Hoy martes meditaremos el Evangelio según San Lucas, capítulo 10, del 38 al 42. Oración y activismo. A veces la vida, para algunos, parece como una carrera de autos, que están tan apurados que no tienen tiempo para echar gasolina al carro. Sabiendo que la necesitan para llegar a la meta, pues esto suele ocurrir. El Evangelio de hoy nos habla de dos personajes que representan nuestra vida. Por un lado tenemos a Marta, dice el Evangelio, que estaba muy ocupada en los quehaceres de la casa. Y por lo otro tenemos a María, sentada a los pies del Señor, escuchaba su palabra. En nuestra vida, ¿a quién tenemos más? ¿A Marta o a María? No está mal el papel de Marta, que muestra su servicio como actitud de amor. Pero la preferencia la tiene María, que muestra una actitud de oración, que es el amor de escuchar y estar con Jesús. Y es que, volviendo al ejemplo primero, podemos avanzar mucho, pero a veces no sabemos a dónde vamos. Porque es muy peligroso quedarnos en el estado de Marta, hacer, 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 y luego llegamos al estrés, estar preocupados, desesperados, y terminamos mal. Por ello necesitamos la actitud de María, para poder encontrar la paz, para saber a dónde vamos a ir, para saber por qué hacemos las cosas y para quién estamos haciendo. Jesús va a decir, Marta, Marta, te inquietas y te agitas por muchas cosas, y sin embargo, una sola cosa es necesaria. María eligió la mejor parte, que no le será quitada. Preguntémonos, ¿cómo va nuestra vida de oración? ¿Estamos a los pies de Jesús siempre? ¿Meditamos su palabra? ¿Y si es así, cuánto tiempo le damos a estar con Jesús? Que nuestra Madre, la Virgen María, nos ayude siempre a estar a los pies de Jesús, para escucharlo y amarlo, y luego, amarlo en el servicio. Paz y bien, y que Dios te bendiga. Paz y bien, y que Dios te bendiga. Gracias.